Era con Cataluña, hablamos chapurrea, los llaman catalanes los de la ciudad, campesino y campesino, que triste y solo está. Poca generación se yendo los pasos sujeta. Aragón, Aragón, es la tierra del antío. Aragón, Aragón, en la tierra trajo yo. Primavera y esperanza se ven las cosechas ya. ¿De qué sirven las cosechas si el precio no es justo ni verdad? Tierra secas y sin agua se riegan con el sudor. De aquellos hombres que trabajan de sol a sol. Aragón, Aragón, es la tierra donde nació. Aragón, Aragón, en la tierra trajo yo.